Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. Bienvenidos a Telenit en este martes en el que hemos conocido la incidencia. Se ha disparado y está por encima de los 155. Y es que entre el jueves y el domingo se han notificado hasta 125 nuevos contagios, lo que constata que la variante Delta ha desfocado el virus en la comunidad valenciana. Eso sí, en los hospitales hoy hay buenas noticias porque se ha dado de alta a un paciente que estaba ingresado en planta. Y precisamente para evitar que el virus se contagie por el aire, este verano se recomienda no fumar en las playas de Elche por segundo año consecutivo. Se ha izado la bandera de Spice en Sefum en todas las costas del litoral licitano. Y hoy conoceremos este prototipo de moto que han construido alumnos de la Universidad Miguel Hernández. Después de dos años, hoy han presentado este motor con el que competirán en Aragón en una competición internacional la próxima semana. Y el Elche continúa con su hoja de ruta prevista de la pretemporada. La plantilla de Escribá está completando intensas sesiones de entrenamiento en Algorfa. Mientras tanto, el club ya ha hecho oficial el tercer fichaje, el portero Kiko Casilla. Hoy es 13 de julio y se nota que han bajado las temperaturas respecto a la jornada de ayer. Vicente Bordonado. Después de una noche tórrida con temperaturas al filo de la medianoche en torno a los 32 grados aquí en la ciudad, debido al viento recalentado de Poniente, ha llegado una masa de aire frío, una polar marítimo. Ha entrado el viento de componente marítima. Durante las horas centrales del día, las temperaturas en la ciudad han quedado por debajo de los 29 grados. Temperaturas bajas para esta época del año que nos van a acompañar durante los próximos días. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. La variante delta del virus está disparando los contagios en la comunidad valenciana cuando ya creíamos que estábamos en el final de la pandemia. Mientras que en 31 municipios, entre ellos San Vicente del Raspech, se ha decretado el toque de queda en Elche, de momento nos libramos, aunque la tasa de incidencia sigue creciendo y ya supera los 155. Y todo después de notificarse hasta 125 contagios entre el jueves y el domingo. De hecho, en ese fin de semana, como les contamos ayer, hizo que aumentara el número de pacientes ingresados en los hospitales y hoy hemos conocido que una de esas personas ha sido dada de alta, por lo que quedan 7 ingresadas, todas ellas en planta. En cuanto a la vacunación, continúa el ritmo de semanas anteriores, están citando a los que tienen 36 años y esta semana se espera alcanzar las 122.000 personas con al menos una dosis. Y mientras, continúan las medidas preventivas para evitar más contagios, pero sobre todo para aumentar la seguridad y así atraer el turismo hasta nuestro municipio. De hecho, por segundo año, en las playas de Elche no se podrá fumar para evitar que haya humo que pueda contener el virus y esté en el aire. Eso sí, no habrá sanciones, sino que es una recomendación que desde hoy, Ana López, se está haciendo en todas nuestras costas. Cuéntanos. Las playas sin humo fue una iniciativa que se puso en marcha el año pasado en la playa del Carabasí. Tan buena acogida tuvo que este año se ha decidido ampliar esa medida a todo el litoral licitano. Esta sí no tendrá carácter sancionador, pero sí de conciencia. Y es que el objetivo de esta campaña es que aprendamos que el tabaco no solo es perjudicial para el medioambiente, sino también para nuestra salud. Y la importancia de que apartemos de nuestras vidas estos hábitos que son nocivos, especialmente cuando estamos rodeados de niños, para causarles un buen ejemplo. Unas playas que creo que gracias a estas iniciativas como esta vamos a reducir de manera muy importante el impacto medioambiental que provoca la contaminación por colillas y también, cómo no, el impacto que tiene sobre la salud el consumo de tabaco. Si cuidamos el planeta nos cuidamos también a nosotros y esta es una de las tasas que se hace en las playas sin fum para que no contaminamos. Pero además es que no contaminamos la resta de personas que están al nuestro costado, que no nos contaminamos a nosotros. Y una cuestión fundamental de la que forma parte esta campaña es que las personas adultas han de tener claro que somos un modelo para la gente joven, para los niños y las chicas. Y cuando estén fumando en frente de chiquetes y chiquetes, el modelo que están viendo no es el correcto, porque después se emiten. Más asuntos. Las ayudas del Plan Paréntesis, destinadas a pymes y micropymes, están disponibles desde hoy en ese Plan 3. Podrán solicitarlas a aquellas empresas con menos de 10 trabajadores y autónomos que no hayan recibido las ayudas de las dos primeras convocatorias. La partida total es de 2,2 millones de euros, de las que se repartirán 1.200 euros por negocio, más 100 euros adicionales por trabajador. En este caso, los sectores están todos los sectores abiertos. La única limitación son los que ya hayan percibido del Plan 1 y del Plan 2, hayan percibido los ingresos. Ahora todas las empresas que tengan menos de 10 trabajadores pueden solicitar esta ayuda, que pueden pedir hasta el 26 de julio, desde la página web del ayuntamiento, sede.elche.es. El Ayuntamiento de Elche ha destinado 2,25 millones de euros, 2,2 millones de euros. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos hasta el Mercado Central, porque, como era de esperar, el BP ha cuestionado la decisión del equipo de gobierno de convertir el provisional en definitivo. José Navarro ha recordado al alcalde que en 2015 tachó esa ubicación de vandalismo medioambiental y ahora quiere consolidar eso sin preguntar a los vecinos si quieren perder ese jardín. La decisión del gobierno de convertir el mercado provisional en definitivo ha levantado las críticas del Partido Popular, que recuerdan a González que en 2015 se opuso a la construcción del edificio en esa ubicación y llegó a tildarlo en redes de aberración urbanística. Es que toma esta decisión, toma este acuerdo el señor Carlos González, el que era por aquel entonces un defensor a ultranza y un activista de mantener el espacio verde por aquel entonces y el que se situaba por aquel entonces como opositor a la decisión de instalar allí el emplazamiento del mercado central. Recordarán todos ustedes los tuits que por aquel entonces el señor Carlos González, alcalde, publicaba en sus redes sociales en contra de la infracción urbanística y la aberración calificada por aquel entonces de la instalación de un emplazamiento definitivo por aquel entonces y que este mismo señor y su equipo de gobierno quieren hacer ahora definitiva. El portavoz popular ha llamado chaquetero al alcalde por criticar esa ubicación provisional y ahora querer consolidarla como definitiva y además sin haber preguntado a los vecinos de la zona si están dispuestos a perder esa zona de jardín para siempre. Hablamos ahora de agua porque ayer el presidente de la Generalitat se reunió con Javier Berenguer para hablar del trasvase y lo hicieron en el marco en el mismo día en el que se presentó un informe en el que se asegura que los técnicos que están recomendando ese recorte del tajo al segura se han basado en un estudio que tiene datos desfasados. La razón por la que se va a mandar menos agua al segura es para mantener unos cajotales ecológicos en la cabecera del tajo pero según revela un informe del Catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, Luis Garrote los técnicos han utilizado datos no actualizados de lluvia para calcular las aportaciones de agua a los embalses de la cabecera. Con este estudio, el Sindicato Central de Regantes ha reclamado al Ministerio que aplace hace 2025 la entrada en vigor de las medidas de recorte del trasvase para intentar ganar tiempo con el que convencer a la ministra que no hace falta tocar el agua que viene del tajo al segura y menos si se hace con un informe de datos desfasados. Como decimos, con este contexto, Chimo Puig se reunió ayer con Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante para explicarle que el Consejo está negociando con el Gobierno la eliminación del tasazo que se paga por el mantenimiento del trasvase llegue o no llegue agua del tajo al segura. Además, Berenguer le pidió al presidente Puig que vuelva a posicionarse en contra del recorte del trasvase y de renunciar a cualquier tipo de que se envíe menos agua. Chimo Puig ha reiterado la posición del Consejo de seguir reivindicando el trasvase tajo segura asegurando que no se va a renunciar a los volúmenes de agua necesarios del trasvase. Al mismo tiempo ha destacado la necesidad de que se ejecute las inversiones previstas así como armonizarlas para garantizar los recursos hídricos a la provincia de Alicante a precios razonables ante cualquier modificación del trasvase. Javier Berenguer, por su parte, pidió al jefe del Consejo que defienda que el trasvase es insustituible a todos los niveles y por tanto no puede haber recortes de caudal para regar. Le dijimos que lo que queríamos era que saliera diciendo que lo que es irrenunciable es el agua que nuestra provincia necesita del trasvase tajo segura para regadío. Esto fue así, así lo dijo y creo que de alguna forma vamos avanzando en que nuestro presidente cada vez tiene más argumentos para defendernos. Estamos hablando de muchas familias que dependemos del trasvase tajo segura y además que estamos produciendo alimentos y además que tanto se han visto tan necesarios y sobre todo ahora con esta pandemia. Y hemos demostrado que hemos seguido trabajando para seguir produciendo estos alimentos que tanto necesitamos. Con lo cual creo que sí que el presidente Chimo Puig va a defender que esos caudales ecológicos no suban hasta el nivel de 8,65 que ahora encima nos han subido un poquito porque eso evidentemente estaríamos hablando de la ruina total. Cuando hay un incendio, la naturaleza se ve en blanco y negro. Destrucción, cenizas, alto riesgo para la población. El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Alicante trabaja para evitar un verano en blanco y negro. Ayúdanos a prevenir los incendios forestales. Bomberos de la Diputación de Alicante. Siempre a tu lado. Seguimos en Teleni para contarles que desde la asociación Volén Palmerar denuncian que todavía no se haya aprobado la nueva ley del Palmeral que llevan solicitando y está sumergida ahora mismo en trámites burocráticos desde hace cuatro años. Desde esta asociación destacan que la normativa actual está desfasada y que no se han cumplido los plazos como indicó el Ayuntamiento ya que debería haberse aprobado antes del último pleno y sin embargo continúa en proceso. Lo que dicen justifica el escaso interés del equipo de gobierno ante esta materia. Han elevado un escrito a la Consellería de Cultura demandando que agilice los trámites para su aprobación y puesta en marcha así como que se tomen medidas cautelares por si se realizan actuaciones contradictorias. Es decir, que si se edifica en el Palmeral mientras está en proceso de aprobación de esta ley. Los miembros de la UMH Racing Team han presentado hoy su nueva moto de gasolina. Esta competirá del 15 al 18 de julio en una competición internacional donde universidades de todo el mundo crean su propio modelo de moto y compiten entre ellas. Este año tendrá lugar en un circuito en Alcañiz, en Aragón. Roque Albertus será el encargado de pilotar una moto que tendrá que demostrar todo lo conseguido en los dos años que ha costado fabricarla. Mano García, cuéntanos. Aquí, en el exterior del edificio Altet, los miembros del UMH Racing Team acaban de presentar su nueva moto de gasolina. Este prototipo tiene características similares a las de uno de Moto3 con 250 centímetros cúbicos y cuatro tiempos y esta correrá, mediante el piloto Roque Albertus, en el Moto Student una competición internacional donde universidades de todo el mundo fabrican su propio modelo de moto y compiten entre ellas. Este año tendrá lugar en el Motorsport Aragón un circuito donde demostrarán lo que se ha trabajado en estos dos años que ha costado tener el modelo. El trabajo de nueve estudiantes que han trabajado desde cero diseñando en un papel el inicio de este proyecto para luego llevarlo a través de las técnicas que han aprendido en sus estudios de ingeniería a un diseño 3D que les ha permitido luego llevar a cabo la fabricación y la construcción de esta moto que acabáis de ver ahora como se trata de una moto de cuatro tiempos un motor de 250 centímetros cúbicos con las características de las especificaciones Moto3. La nueva moto tiene características similares a las de un prototipo de Moto3 con 250 centímetros cúbicos y cuatro tiempos. El equipo está formado por nueve estudiantes del Máster de Ingeniería Industrial así como de los grados de Ingeniería Mecánica y en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial satisfechos con su trabajo. El equipo competirá bajo la coordinación de los profesores Miguel Ángel Oliva y Javier Amoros. Nuestros objetivos principalmente es verla correr, disfrutar de Moto Student ya que es una experiencia única para cualquier estudiante que le gusten las motos y poco más la verdad, disfrutar de Moto Student, de la carrera y que la moto lo haga lo mejor posible. Esta mañana en Teleelch hemos acogido la entrega de los premios a los primeros clasificados de la cuarta edición del concurso de relatos cortos que organiza la Asociación de Vecinos del Raval. Se han batido todos los récords de participación en las categorías adulto y senior y desde la organización han destacado la calidad de los relatos de este año. La Asociación de Vecinos del Raval ha hecho entrega hoy en las instalaciones de Teleelch de los premios a los ganadores de la cuarta edición del concurso de relatos cortos Raval de Elch. Lola Obrero ha sido la ganadora en la categoría senior y Luis Puello en la de adulto. Ambos han sido premiados con varios libros, una cena en el bar Paquito, una camiseta y sesiones de manicura, corte de pelo y podología en los comercios del barrio del Raval. Los organizadores han destacado el gran interés que ha suscitado este certamen y no solo por la alta participación, sino también entre los vecinos y comercios del barrio que se han volcado pese a la pandemia. Hemos llegado a alcanzar hasta 21 relatos. Por primera vez en la historia de los relatos del Raval es la que más personas adultas y seniors han conseguido haber. Entonces, visto esa situación y visto que muchos patrocinadores han querido participar y apoyar el tema de los relatos de este ejercicio 2021, pues hubo un momento que estuvimos a punto de poder cortar la situación y el concurso a tenor del problema de la pandemia. Pero una vez que vimos la gran participación como la gran aportación de los patrocinadores, dijimos que nos parece una crueldad dejar esto en vacío. El próximo viernes a las 7 y media de la tarde en el Bar La Gatera se hará la entrega de los premios a los segundos y terceros clasificados en las diferentes categorías. El aeropuerto de Elche, ahora Alicante-Elche-Miguel Hernández, ha obtenido la máxima puntuación que otorga el programa COVID-2019 Safety Ratings y que lo acredita como un aeropuerto seguro, ya que garantiza la protección de los pasajeros y trabajadores frente al virus. En estas auditorías se evalúan hasta 175 protocolos de seguridad diferentes y su respuesta ante la pandemia, así como las medidas de seguridad y protocolos sanitarios. Una noticia esperanzadora que llega en un momento clave como esta temporada de verano para reactivar el turismo y que pueda seguir llegando muchos pasajeros a este aeropuerto que antes de la pandemia era el quinto en volumen de pasajeros con hasta 14 millones de personas que pasaban por esa T2. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. El Elche Club de Fútbol sigue con su puesta a punto en la pretemporada. La plantilla de Fran Escrivá está trabajando esta semana en la finca Golf Resort de Algorfa, donde está completando sesiones dobles de entrenamiento durante los últimos dos días. Unas jornadas de trabajo marcadas por el alto nivel físico de exigencia, por parte del cuerpo técnico. Así lo reconoce el futbolista argentino Pablo Piatti, que habla también de los objetivos colectivos y personales de cara a la nueva temporada en primera. No, bien, positivas. Estamos empezando a tener contacto con los compañeros, tener más participación con la pelota, eso viene bien. Sobre todo empezar a convivir también con el calor este, que no es fácil, pero evidentemente hay que sobreponerse ante esta situación nada más. Están siendo intensos, están siendo interesantes, sobre todo a la hora del aspecto físico, que lo necesitamos bastante. Pero es lo que te digo, se puede sufrir un poco ahora, pero después se agradece. Muy contento, muy feliz de poder empezar prácticamente de cero con el equipo y evidentemente con muchísimas ganas de ayudar y que empiecen a llegar los amistosos para tener más sensación de participar con el equipo. Ojalá que positiva y esperemos que menos sufrimiento que el año pasado. Pero bueno, todavía queda muchísimo. Queremos ir día a día, por así decirlo, porque necesitamos todavía trabajar en varios aspectos para llegar en las condiciones más óptimas del partido de Liga. El primer amistoso de pretemporada para el Elche será el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en Pinatar Arena ante Latromitos de la Superliga griega. Por otro lado, respecto al mercado de fichajes, el club ha hecho oficial la cesión del portero Kiko Casilla, procedente del Leeds United. El guardameta catalán de 34 años ha pasado por Real Madrid, Español, Cádiz y Cartagena, antes de recalar en 2019 en Inglaterra, a las órdenes de Marcelo Bielsa. Con el Leeds United, Kiko Casilla logró el ascenso a la Premier, pero durante la última temporada apenas ha tenido participación, por lo que ahora llega al Elche para aportar su experiencia, compromiso, talento e ilusión al proyecto frangiverde. Así las cosas, Kiko Casilla y Edgar Badía competirán por un puesto en la portería, una posición que queda bien cubierta a faltes o sí de que se resuelva el futuro de Badía, cuya continuidad no está asegurada. Por último, destacar que el propietario Christian Bragarnik ya está en Elche, tras estar durante el último mes en Argentina, junto a su familia y siguiendo muy de cerca la celebración de la Copa América. Una vez de vuelta, el máximo mandatario del club ilicitano manejará las operaciones en el mercado de fichajes desde Elche, una tarea de la que ya se estaba encargando vía telemática desde su país, en continuo contacto con el director deportivo, Nico Rodríguez, y con el entrenador, Fran Escrivá. El club todavía tiene que abordar como mínimo de 7 a 10 incorporaciones para su primera plantilla. Nuevo éxito para los hermanos Esteso, que siguen cosechando grandes resultados en la categoría de M40. Juan Carlos logró superar el récord de España en la prueba de la milla en pista con un tiempo de 4 minutos 17 segundos y 43 décimas, a un ritmo de 2 minutos y 40 segundos el kilómetro. Su hermano Pedro ayudó lanzando un ritmo mayor al inicio de la carrera. No podemos decir nada más que muy contentos y Pedro puede decir cómo ha sido la parte de la carrera en la que lo ha lanzado. Y nada, bueno, Juan Carlos, como siempre, dando el máximo, corriendo como bien sabe, demostrando todo lo que ha trabajado, no durante esta temporada, sino durante toda su vida, y refrendando con una marca de 4'17 en la milla, a un ritmo de 2'40 el kilómetro y mantenerlo durante 609 metros más. Así que, nada, que se lo merece, que muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Unos atletas que siguen poniendo el atletismo máster ilicitano en lo más alto del panorama nacional. AN Dental ha patrocinado el deporte. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información, volveré a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio, en el 101.4 de la ECM, y aquí en Telenit, a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo. Tu Forestore en Elche patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche.